Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Adias y hoy te traigo 10 datos curiosos de los dálmatas. Si al final del video te gusta el contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal. Sin tanto bla bla, empecemos. Los dálmatas son una raza de perro que prácticamente todo el mundo conoce. Su característico pelaje corto y blanco y manchas negras los hacen inconfundibles. Además, suelen alcanzar un tamaño considerable, de 50 a 61 centímetros de altura y un peso de hasta 24 kilos en las hembras y 32 en los machos. Pero todo lo que se tiene que saber de ese perro no es sólo eso, por eso a continuación te traigo los 10 datos curiosos de estos animales. Número 1. Sus manchas. Sin duda esto es lo que los hace únicos y tan llamativos. El pelaje blanco cubierto por manchas negras es casi una marca internacional. ¿Pero sabías que un perro dálmata no siempre tiene manchas? Cuando nacen son totalmente blancos y no empiezan a salirles manchas hasta la segunda semana de vida. Además, no dejan de crecerles de tamaño e incluso de salirles nuevas. Aunque tradicionalmente se creen que son siempre negras, hay casos que se tornan un color más café. Número 2. Pierden mucho pelo. Pese a tener el pelo muy corto, sufren de mucha caída. Por ello, se recomienda cepillarlos diariamente o cada dos días y evitar que lo vayan soltando allí por donde pasan o lo dejen por cualquier parte de la casa. También se debería lavar con un champú especial la anticaída, para así evitarlo en cierta manera. Número 3. Son muy activos. El dálmata es un perro que tiene un cuerpo robusto y musculado, que necesita mucho movimiento para consumir toda la energía que tiene. Por eso, les encanta también estar al aire libre, donde pueden correr libremente. Otra cosa que les gusta mucho es jugar. Su necesidad de constante atención por parte de sus dueños les hace reclamar que se interactúe con ellos. Esto es algo muy bueno, porque así también se puede potenciar la actividad dentro de casa, sin que sea siempre necesariamente corriendo al aire libre. Número 4. Son muy educados. De igual forma que son muy activos, tienen lo mismo de educados. Si se presta atención a su educación desde cachorro, se puede hacer de él una mascota muy educada, que sabrá comportarse en cualquier situación y harán caso a cualquiera de tus órdenes. Esto es realmente importante, porque al ser perros, en muchos casos de gran tamaño, si se descontrola no se ponen nerviosos, pueden convertirse en algo incontrolable y realmente molesto. Número 5. Enfermedades congénitas. Uno de los mayores problemas que se presenta en esta raza son las enfermedades que heredan a través de su pedigree. La más común es la sordera total o parcial, que llega a sufrir entre un 10 y 15 por ciento de los dálmatas. Esta se asocia a la aparición de uno de los ojos en un color celeste muy claro, a raíz de un gen recesivo. Esta es una enfermedad que tienen desde que nacen. Número 6. Odian la soledad. Uno de los puntos débiles de esta raza es que odian la soledad. Son perros muy cariñosos y apegados a sus dueños. Por este mismo motivo, llevan muy mal cuando se quedan solos en casa, por lo que lloran de manera muy escandalosa. Aunque parezca un detalle sin importancia, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque le afecta de tal forma que puede acabar sufriendo depresión o incluso demencia. Número 7. Son muy hogareños. Por este motivo explicado anteriormente, es una mascota muy hogareña y de apego a los dueños. Siempre que está en compañía, busca que se les dé cariño y atención. Esto también les hace ser compañeros perfectos para los niños, ya que juegan con ellos, se divierten y son los que más le van a dar lo que tanto buscan y necesitan. Número 8. El origen de su nombre. El nombre de Dalma viene por el origen de esta raza. Se dice que proceden de Dalmacia, una antigua región que se encontraba en la costa del mar Adriático y que actualmente pertenece a Croacia y que continúa hasta Montenegro. La primera muestra de un dalmata fecha desde 1600 a 1630 en un fresco de Saostrog en Bélilo V. En cuanto a los primeros escritos, fechan del siglo XVIII en los archivos del arquidiócesis de Dacobo. Número 9. Raza ligada a la aristocracia. A lo largo de la historia, uno de los papeles más importantes del perro dalmata ha sido el de perro de compañía y escolta de los carruajes de caballos, debido a sus características físicas como el tamaño y cuerpo atlético. Esto hizo también que posteriormente pasasen a formar parte del cuerpo de bomberos como mascota. Número 10. 101 Dálmatas. Sin ninguna duda, esto fue lo que les dio la fama mundial y fueron los libros escritos por Dodie Smith en 1956 y su posterior llevada al cine por Disney con la mítica película de animación de 101 Dálmatas, que hicieron que todos los niños quisieran tener un pongo o una perdita como mascota. Y estos fueron 10 datos curiosos de los Dálmatas. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Nosotros nos vemos en otra oportunidad.